En información de proceso, mencionan que dejaron ocho cuerpos afuera de un colegio propiedad de la esposa del delincuente Héctor Asfundillo, quien es jefe de plaza allá en Guerrero. Bueno, menciona Ezequiel Flores Contreras que ocho personas asesinadas, seis hombres y dos mujeres, fueron halladas en la batea de una camioneta de redilas que dejaron sobre el encauzamiento del río Huacapa, al norte de la capital Chilpancingo. Las víctimas estaban frente al plantel privado denominado Colegio México, propiedad de Mercedes Calvo Elisundia, actual presidenta del DIF estatal y esposa del delincuente gobernador Héctor Asfundillo Flores. Mientras que en el puerto de Acapulco se reportaron al menos siete ejecuciones entre el sábado y el día domingo. Dos de ellos identificados como agentes de la Policía Federal de la División Gendarmería indican los reportes. Las otras víctimas se reportaron en el balneario de Cihuatanejo, donde fueron acribiados un hombre y una mujer, así como una persona más en el municipio de Citlala, en la zona indígena de la región centro del estado. Caray, esto es de verdad grave, monstruoso. Y Asfundillo entra por acá, sale por acá, no quiere actuar, está en colusión. Sus más cercanos colaboradores pertenecen a grupos narcoparamilitares o células, y las cosas siguen igual o peor en Guerrero. Así como el caso de Michoacán y otros estados, están lo mismo. Los negocios de la droga, los negocios de la minería, entre otras cosas, siguen dejando víctimas que lamentar, independientemente de lo que hayan sido. No existen estas operaciones quirúrgicas en las que van y detectan a los grupos. Saben, pero no los quieren atrapar. O si no, se les esconden. Es grave esto. Ahí se los dejo, compas. Lamentable lo que pasa en Guerrero. Saludos, compas. ¡Gracias!